Muy bien, en los últimos días hemos conocido la noticia de la salida al fútbol internacional de jugadoras que han hecho parte de equipos profesionales en nuestro país. Hay preocupación en los clubes nacionales porque no se anuncia cuándo arrancará la Liga Profesional de nuestro país. Parece un tema embolatado, pero además porque se están yendo y no hay derechos de formación que respalde el trabajo que han hecho los clubes en Colombia. Hay 25 futbolistas colombianas que juegan actualmente en el exterior. De ellas, el 80% emigraron el último mes de nuestro país a varias ligas del mundo, principalmente a las de España e Inglaterra. Algunas de las más recientes fueron Carolina Arbeláez y Lorena Bedoya, presentadas por el Deportivo La Coruña, Carolina Arias de Atlético de Madrid, Daniela Caracas con el Club Logroño y la defensora antioqueña Manuela Vanegas, quien firmó con el Español de Barcelona esta semana. Digamos que lamentablemente acá aún no hay algo tan estable con respecto a la Liga. En este momento no sabemos para qué época, qué tanto va a ser la duración de la Liga. Entonces, nosotras como jugadoras vamos buscando nuevos retos, nuevas oportunidades, algo mucho más estable para nuestra carrera, para nuestra vida. Contratos por uno o dos años de duración, mejores condiciones económicas y de estudio en universidades privadas, además de la apertura del mercado internacional para las jugadoras colombianas, produjeron esta masiva desbandada. Se van porque no han tenido aquí certeza de cuándo empieza la Liga. Hay muchas jugadoras que tienen vistas en Europa y en otros continentes porque aquí no tenemos la certeza que la Liga empieza en febrero o en marzo o en el segundo semestre. Si tuviéramos una certeza de cuándo empieza la Liga y cuándo termina, tuviéramos más tranquilidad para los clubes, para los patrocinadores y para nosotros. Aunque las transferencias internacionales benefician la profesionalización, las más recientes tienen en vilo a los clubes de desarrollo del fútbol femenino como formas íntimas, el más grande del país. Debido a que la FIFA no ha reglamentado los derechos de formación y transferencias que sí existen en el balompié masculino. Equitativamente, si el fútbol femenino del mundo sea profesional y ahí sí empezamos a gozar todos, pero por el momento esto está devastador para los formadores. Las jugadoras nacidas deportivamente en el club formas íntimas que ahora están en el exterior son Ley de Andrade en el Milan de Italia, Isabela Echeverry en Sevilla, Laura Aguirre en el Cáceres, Carolina Arbeláez en La Coruña, Manuela Vanegas en el Español, Sofía Montoya en Monterrey de México, Valentina Betancur en el fútbol universitario de Estados Unidos, a las que se suman Lisset Serna y Naila Imbachi, quienes están a punto de firmar por clubes del exterior.